Vamos a quitar la cuenta Google al Rebel Plus de T-Mobile. Cambiamos el idioma, seleccionamos Español, comenzar, omitir, configurar como dispositivo nuevo, seleccionamos nuestra red Wi-Fi, colocamos la contraseña de nuestra red, conectar, una vez conectado esperamos que termine de este proceso, acá pide introducir o comprobar la cuenta Google, volvemos atrás, 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 hasta la pantalla de bienvenida, hasta acá, configuración de visión, clic encima, tolva, clic encima, acá está desactivado, le damos un clic, y le damos a aceptar, dibujamos en forma de L mayúscula sobre la pantalla, y le damos un clic donde dice configuración de texto a voz, luego doble clic encima, con dos dedos vamos a deslizar la barra lateral izquierda hacia la derecha, presionamos desde acá y la anastramos hacia la derecha, le damos un clic donde dice pantalla de configuración, y luego doble clic encima, dibujamos en forma de L mayúscula, detener comentarios un clic, luego doble clic encima, aceptar un clic, luego doble clic encima, deslizamos hacia abajo, acá donde dice acerca del dispositivo, le damos un clic, vemos el modelo y la versión de software que es la 7.1.1, volvemos atrás, deslizamos hacia arriba, abrimos donde dice seguridad, clic encima, deslizamos hacia abajo, este que dice administrador de dispositivo, le damos clic encima, este que está activo acá le damos un clic, y le damos a desactivar, volvemos atrás, este que dice acá fuentes desconocidas, le damos clic, aceptar, volvemos atrás, abrimos aplicaciones, deslizamos hacia abajo y buscamos la aplicación de Google Play Store, Google, notificaciones, acá le damos al signo de configuración, le damos acá, no se activa, entonces volvemos atrás, atrás, buscamos la aplicación de YouTube, deslizamos hacia abajo, hasta el final, YouTube, le damos clic encima, acá le damos a notificaciones, le damos acá al icono de configuración, acerca de, política de privacidad de Google, clic encima, aceptar y continuar, siguiente, ya no gracias, clic encima acá a la barra de direcciones, a la X, y escribimos VN, ese que sale, VN Run Bypass, le damos clic encima, le damos a la X, y le damos al primer link que nos aparece, de acá vamos a descargar, le damos a la X, de acá vamos a descargar la aplicación FRP VN Run, continuar, permitir, aceptar, y también vamos a descargar, y también vamos a descargar Apex Launcher, clic encima, aceptar, aceptar, le damos acá arriba los tres puntitos, descargas, y vamos a instalar primero el que dice FRP VN Run, clic encima de FRP VN Run, siguiente, instalar, una vez instalado, le damos a finalizado, ahora instalamos Apex Launcher, clic encima, instalar, Apex Launcher, le damos a abrir, carga este menú de forma temporal, deslizamos hacia la derecha, abrimos configuración, aplicaciones, y buscamos la aplicación de Google Play Services, o servicios de Google Play, Google Play Services, le damos clic encima, desactivar, inhabilitar la aplicación, volvemos atrás, 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 deslizamos hacia la izquierda, abrimos el Play Store, acá le damos a cerrar app, colocamos una cuenta de Google, una cuenta de Google existente, le damos a siguiente, colocamos la contraseña de nuestra cuenta, siguiente, deslizamos hacia abajo, acepto, presenta este pequeño error, pero no importa, volvemos atrás, atrás, y Apex Launcher se cerró, entonces si se cierra, volvemos a instalarlo, Apex Launcher, instalar, le damos a abrir, deslizamos hacia la derecha, configuración, deslizamos hacia abajo, aplicaciones, deslizamos hacia abajo, y buscamos la aplicación de Google Play Services, que desactivamos, clic encima, activar, volvemos atrás, verificamos que esté activa, atrás, 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 presionamos el botón de encendido, y le damos a reiniciar, aceptar, esperamos que el teléfono se reinicie, para terminar con la configuración, a salir un clic, luego doble clic encima, configuración de visión un clic, luego doble clic encima, un clic, luego doble clic encima, activado acá un clic, luego doble clic encima, aceptar un clic, luego doble clic encima, volvemos atrás, atrás, comenzar, omitir, configurar como dispositivo nuevo, esperamos un momentito acá, omitir, clic en el centro acá, siguiente, omitir, omitir, más, más, aceptar, siguiente, no gracias, todo listo, quitamos este cortejito de acá, le damos a close, seleccionamos launcher 3, siempre, entendido, presionamos menú, presionamos encima de google play, lo arrastramos hasta desinstalar, aceptar, abrimos el menú nuevamente, presionamos encima de launcher, apps launcher, lo arrastramos hasta desinstalar, aceptar, abrimos el menú nuevamente, a configuración, se deslizamos hacia abajo, cuentas, seleccionamos la cuenta que le pusimos, los tres puntitos acá arriba, eliminar cuenta, eliminar cuenta, y ahí está todo listo, ya podemos utilizar nuestro equipo, efectos, efectos.